Soy diplomático de carrera y por lo tanto soy un egresado del Instituto del Servicio Exterior de la Nación que todos conocen como ELICEN. Ser diplomático básicamente es representar los intereses del país y de los ciudadanos en el exterior. Estamos al servicio de los argentinos en diversas modalidades para lograr empujar los que sean los temas que nos interesan en materia económica y comercial, para defender las posiciones argentinas, como por ejemplo lo hacemos en el tema de Malvinas, para trabajar en el ámbito de las organizaciones multilaterales, como lo hacemos en Naciones Unidas, para tener procesos de integración regional, como los que hacemos al interior del Mercosur o como los que llevamos adelante, por ejemplo, en la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. ELICEN es el único organismo de selección que existe para diplomáticos de carrera. Es el único modo de ingreso a la carrera diplomática profesional a través de ELICEN. Que es donde nos formamos los diplomáticos argentinos después de haber hecho estudios universitarios y presentarnos a los exámenes con dos idiomas con un muy buen nivel de capacitación respectivamente. Una vez que concluye el concurso, se hace el rango de notas. Los primeros 25, en este caso, porque son 25 vacantes, son los que se incorporan al Instituto del Servicio Exterior de la Nación por una resolución que firma el titular del ministerio, o sea, el canciller. En un mundo tan cambiante, tan incierto, en el cual no se sabe cuál va a ser la agenda externa que van a tener que administrar los futuros diplomáticos, para tal de que, digamos, haya, digamos, la conciencia de que es necesario actualizarse permanentemente. Todo Estado, digamos, que aspira a desempeñar un rol en el mundo como el que Argentina desempeña y pretende seguir desempeñando, debe contar con un servicio profesional e institucionalizado. La mejor forma de ser un buen diplomático es capacitarse, pero además la mejor forma de ser un diplomático es servir a los argentinos, servirlos desde lo consular, servirlos en lo económico y comercial, servirlos en ponerlos en contacto con el mundo. En este tiempo, la Argentina es una Argentina que se ha vuelto a abrir el mundo y quiere estar en contacto con todos los países sin diferencias de ideología. ¡Gracias!